Hoy más de uno se va a atragantar, me parece, con el almuerzo. De verdad que es la típica situación donde aparece un aprovechador que te hackea a la familia. Uno confía a veces en ciertos profesionales y de repente estos profesionales, dicen ser profesional, te termina arruinando algo que vos creías que era para un bien de tu familia. La historia que vamos a conocer hoy tiene que ver con un masajista. Un masajista que le está arruinando la vida, parece, según dicen, según tengo entendido, al hijo de su madre, no es la hijo de Cuca, no, no, no. Hay un hijo que tiene una madre, la madre va al masajista y este masajista le está arruinando la vida a este señor. ¿Qué estará pasando? Hay un masajista vividor acá. Lo vamos a ver de esta forma. ¿Cómo estás Horacio? Buen medio día, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué está pasando Horacio? Mira, mi mamá cambió totalmente de forma y era el masajista, ¿no? Pero pará, tu mamá va a un masajista hace cuánto tiempo más o menos? Mira, yo lo conocía desde hace mucho tiempo y bueno, tuve la actitud de llevarla a ella para que tomara una problemática personal que tiene ella en sus piernas y bueno, y de pronto empezó a cambiar las actitudes. ¿Tu mamá empezó a cambiar las actitudes? Sí, sí. ¿Qué tipo de actitudes? Y venía más relajada, venía con más tiempo. ¿Cómo más relajada? ¿Qué significa más relajada? Claro, venía más cómoda. Si venía más relajada, si venía más relajada. Una actitud diferente porque mi mamá tenía una vida normal, ella tenía otras alternativas, frecuentaba a las amigas y de pronto no va más a ver a las amigas, quiere venir a las sesiones permanente. Pero pará, 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 tu mamá no va a ver más a las amigas y de repente va más al masajista que antes, por ejemplo. Va más al masajista que antes. ¿Y qué sospechás de este masajista? ¿Qué piensas que está haciendo? Y mirá, cuando me atendía a mí, me daba entre 30 y 40 minutos un masaje normal y bueno, entonces ella está tardando entre una hora, hora y media, yo la espero en el auto. ¿Vos la vas a llevar al masajista a tu mamá? Claro, yo la llevo. ¿Y qué es una hora, una hora y media? Una hora y media. ¿Y qué temés? Digo, ¿qué temés? Porque de última está disfrutando y dice, buena onda, digo, estoy haciendo un masaje. ¿Qué temés? ¿Acá pasa algo? Es que muchas veces me dicen, no, dejá que yo voy sola. Yo la llevo a todas partes, la llevo al banco. Ahora, 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 tu mamá quiere ir sola al masajista. Quiere ir sola al masajista. ¿Qué edad tiene tu mamá? Y ya 90 años. 90 años. ¿Pero vos estás sospechando algo más? Que digo, en algún punto el masajista está insinuando algo. ¿Por qué te pensás que se queda más mal? Mira, yo veo las actitudes que ha cambiado ella, lo llamo a él y no me responde al celular. ¿No te atiende la voz? Y no me atiende. Y ella cada vez que sale del consultorio, está a dos horas y se saludan desde la puerta, sube al auto, me cierra. Le digo, ¿qué pasa, mamá? Cambio de actitud. Besito, besito. Besito, tira, besito. Besito, se tira. Él la saluda a distancia. Bueno, vamos a conocer al masajista. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, por favor. A ver. Y la verdad que un poco indignado me siento. ¿Por qué? Y porque siento que este hombre me está faltando el respeto con lo que está diciendo. Vos sos un profesional del masaje. Yo soy un profesional. Al contrario, desde que Selena empezó a tratarse conmigo, ganó un montón de articulación, de flexibilidad, se está moviendo mucho mejor, está muy bien. Tiene 90 años. Pero por eso mismo. Está más feliz por ir a tu lugar. Cuando ella vino tenía un problema de artrosis de rodillas. Hoy está caminando mucho mejor, está muy bien. Y yo creo que él es un cara dura. ¿Por qué es un cara dura? Y porque sí, porque me da agradecer y decir, che, estoy contento, que realmente mi mamá está bien, está contenta, está mejor. No sé lo que está pasando. ¿Quién piensa que, digo, Horacio como hijo está inventando alguna historia? Está celoso quizás. ¿Celoso de vos? Yo creo que sí. ¿No está celoso, Horacio? No, al contrario. A ver, a ver. Yo veo actitudes totalmente diferentes que mi mamá ha cambiado. Yo veo que este señor ha cambiado su condición de profesional y es un cara dura. Porque está tomando personalidad diferente. ¿Pero por qué tipo de responsabilidad es diferente, Diego? ¿Por qué eso es un cara dura? No, porque te dejé de atenderlo porque me llama cada rato. Y vos imaginate, yo estoy todo el día con gente trabajando. Suena el teléfono a cada rato. Yo no puedo estar interrumpiendo una sesión de masajes para atenderlo, Horacio. Claro, porque aparte me imagino que vos cuando haces un masaje hay un clima. Hay un clima. Hay musiquita. Para que uno también se relaje. Porque si está atendiendo el teléfono, todo el tipo y se llueve el lugar para desestresarme. Tal cual, tal cual. Y vos, digo, llegás a estar a un clima. Es como una presión que tiene Horacio. De llamar y preguntarme y qué pasó con mi mamá y por qué se quedó una hora y media. ¿Qué estás haciendo? Yo no sé realmente de qué desconfía. Porque al contrario, tiene que estar agradecido de que Selena está mucho mejor. Selena es la mamá. Tiene 90 años. Desde que te conoció vos, ¿está mucho más feliz que antes? Está mucho más feliz y hemos logrado, no te voy a mentir, hay compacientes que lográs quizás un mejor vínculo que con otro. Sí. Y logró un buen vínculo porque Selena lo que pasa es que también yo creo que se siente sola. ¿Se siente sola? Y quizás por eso que él no lo sabe y yo no tuve oportunidad de decírselo, si se queda una hora y media es porque se desahoga mucho conmigo. Yo la escucho mucho a ella. ¿Se desahoga? O sea, ¿preocupo que haces masaje o ponés la oreja como un psicólogo? Y es mitad y mitad. Mientras uno está haciendo el masaje, escucha al paciente. A ver. Mirá, yo lo estuve charlando con mis amigos, yo empecé a cambiar también la actitud de consultarlo, preguntarlo a la mayoría de mis amigos y dicen, no, este es un chanta, es un vividor, quiere quedarse con el dinero de tu mamá, dice, no. Esto para ahora, ¿tu mamá tiene ahorro y vos pensás que él está haciendo la gran de entrada, si es el amigo, si es la pareja o que acá pasa algo más para quedarse con la plata de tu mamá? Exactamente, en el barrio, en el barrio va este tipo. Paren, paren, porque de verdad, uno se empieza a preguntar un montón de cosas. ¿Vos pensás que está pasando las paredes del consultorio, está pasando la relación profesional del masaje, acá hay algo más? Sí, hay algo más. Caradura. Que ha cambiado su actitud, ha cambiado su actitud. No, eso es caradura. Tiene que agradecerle a la mamá. Paren, 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 paren. ¿Sabés cómo se llama en el barrio? Paren, 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 a ver, ¿qué? 8.40, si lo tratamos. Es un 8.40. ¿Qué es un 8.40? Es un vividor de... Es un vividor de... Me está faltando el respeto a tu madre, caradura, pero es una dama, es una señora, tu mamá. No es el aspecto. ¿Cómo vas a decir eso de tu mamá? Cálmese un segundo. No, no, te estoy diciendo algo, que sos un caradura. Es imposible. Chicos, cálmese un segundo, por favor, tremendo. A ver, vamos a mostrar un par de pruebas. A ver, señores, vamos a mostrar un par de pruebas. A ver, mirá las fotos que hay acá. A ver, se pueden pasar estas fotos, ¿no? Chicos, has chequeado todo. Este es el encuentro... Ah, este sos vos como masajista. Estás haciendo masaje a un paciente. Ah, vos. A mí, a mí. Este es un masaje a vos. Cuando me atendía a mí. Ah, o sea, vos primero fuiste a su consultorio. Claro. Ahí te hiciste un buen vínculo, buena onda. Sí, un vínculo. Pero está todo frío, ¿no? No es que te tiraba besito ni nada. No, nada que ver, me trataba como un paciente. Como un paciente. Exactamente. A ver, masaje que va. Acá, Diego, estás vos. Sí. Ahí está. ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cuarenta minutos más o menos me decías? Sí, sí, cuarenta minutos. Cuarenta minutos. ¿Cómo le trato, Diego, con Horacio? Como cualquier paciente, con respeto, trabajando la parte que necesitaba. Digo, uno me imagino que genera un vínculo. Y ahora, acá está. ¿Esta es tu mamá? No, ella es Selena. Esa es mi mamá. ¿Esta es tu mamá? Sí. ¿Esta es la mujer a la que estamos hablando nosotros? Sí. ¿Esta es Selena? ¿Qué estabas haciendo acá? Ahí le estábamos haciendo un poquito de rotación de hombro, para ganarle un poquito de articulación, toda la parte de ejercitación de los miembros superiores. Ahora, te lo pregunto a vos. Porque, digo, el límite este, cuando uno desconoce tu profesión como masajista, es delicado, ¿no? Porque uno, por ejemplo, se tiene que hacer un masaje cerca de la entrepierna. O se tiene que hacer un masaje de sensación en lugares que yo... Pasa. Que yo, digo, pasa. A veces tengo bailarinas que necesitan masaje de glúteo, masaje de gemelos. ¿Y a quién le pasa la confusión? ¿A vos o a la bailarina? Yo soy un profesional, como esto todos los días. Y yo, el respeto hacia mi paciente es en lo elemental. Acá está la señora, acá está Serena, 90 años, acá está vos haciendo masajes. Divina ella, ¿no? Movimiento acá, en el brazo, articulaciones. Ahora, ahora, ¿te están acusando en algún punto de ser un vividor, de ser un chanta, de estar generando este vínculo para quedarte con plata de ella? ¿Pero por qué la acusan, a ver, de vividor y de chanta, si jamás le he tocado un peso, jamás le he pedido nada? ¿Cuánto dura una sesión en tu masaje? 40 minutos. ¿Y por qué se queda una hora y media? Porque mientras terminamos de hacer los masajes, se queda, generalmente viene el último turno, y se desahoga. ¿Último turno qué hora es? El último turno, sos un chanta, sos un chanta, ¿cómo último turno? ¿Cómo último turno? ¿Cómo es eso? Seguro el último turno. Si vos quisiste el último turno, porque era el horario que podías atraer con el auto, el otro día no lo podía. Pero no era el último turno. No me vas a cambiar las cosas ahora. Vos pediste ese turno, porque era el único horario que la podías alcanzar con el auto. Yo estoy viendo esta posición que vos tenés cerca de tu estómago, más abajo, cerca del miembro. No, 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 no. Yo esta foto nunca la había visto. Si no ando, como que está pasando el brazo. No, 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 no. Me parece que tenés tu psicóloga, Horacio. No, no pongo esta esa foto. Tenés que era un psicólogo, Horacio. Estos son otros ejercicios. Para vos pensás que... Yo soy un celoso de tu mamá, Horacio. Pará un segundo, por favor. Mirá la actitud de ella, cómo te mira a los ojos. No es algo normal. Vos decís que la madre está enamorada de él, que tu mamá está enamorada de él. Que pueda mirar de esa forma a un profesional. Déjame ver otras imágenes. Para dejarme ver otras imágenes hay más fotos acá. Esto, la verdad, que me preocupa mucho. ¿Pero por qué te preocupás? Es un ejercicio con un bastón, esto que estamos viendo acá. A ver. A ver qué estamos viendo acá. Está como con una especie de bastón. Tal cual, es un bastón que se usa para ejercitar los miembros superiores. ¿Y acá qué interpretá? Digo, es un ejercicio lo que estamos viendo acá. Es un ejercicio, como lo hace con cualquier persona. Pero la actitud de ella, que siempre fue una madre de familia, verla así, de esta forma, como lo mira deslumbrada. Deslumbrada. Chicos, yo estoy loco. Yo estoy loco de verdad. Hacéle un zoom a esto. Porque yo acá estoy mirando un palo de escoba que se está agarrando. Y no pasa... Digo, ¿vos qué ves acá? ¿Ves un vínculo amoroso, una tensión en la mirada? Y yo la veo. A mi mamá la conozco hace 54 años. Y verla de esa forma. ¿Qué ves acá? Decime qué veo. ¿De cómo la mira ella? O sea, vos lo que estás mirando, en realidad, no es lo que estamos mirando todos, que es este palo. No. Vos lo que estás mirando es esto. Yo estoy mirando la ficción de ella, exactamente. Es este contacto visual. Ese vínculo. Eso es lo que estás mirando vos. Ese vínculo es totalmente. Esa mirada, el famoso rayito, lo tenías que poner en amarillo. Ese rayito, esto lo estás mirando vos. Esto. Y para vos acá, si yo tengo que definir esto en una foto, hay un corazón. Claro, eso... Si vos mirás a una... ¿Esta es la descripción de la foto? Sí, si vos mirás. Ahora, pará, pará, pará. Porque si me voy de este lado, digo, para vos, la descripción de la foto es otra la historia. Digo, si yo me ponga... Yo lo que miro, voy a volar a cero a la foto, ¿no? Sí. Y si puedo mirar, digo, si lo veo por tu laburo, en realidad, en vez de un corazón, acá hay un interés. Es una cuestión económica. No, es un interés económico con cualquier paciente que viene porque tiene que poner a su conocimiento. Claro, porque vos tenés que vivir otra. Digo, pero acá, si yo te hago este dibujo, por ejemplo, entre ustedes dos. No. No, jamás. ¿Un corazón? Bueno, es un corazón, chicos. Es un aprecio. Uno tiene... ¿Hay un vínculo afectivo ahí con los pacientes? Hay pacientes que lográs quizás un vínculo afectivo mayor que con otro. Yo la aprecio mucho, como si fuera una abuela, digamos. ¿La apreciás? Porque apreciar es como distante, ¿no? ¿O la querés? La quiero. Es de las más queridas que tenés. Es de las más queridas. Es de las más queridas, escuchás. Por eso, yo veo que los gastos de mamá son superiores ahora. Entonces, antes tenía... ¿Cómo los gastos de tu mamá son superiores? Claro. No, no, no es... ¿Vos te querés quedar con todo el de tu mamá? Perdón, la jubilación ahí, ¿qué...? Claro, antes tenía una jubilación... Ella cobra una jubilación mínima. Ahora, con el aumento, tiene más gastos y me sigue pidiendo plata todos los meses para llegar a fin de mes. ¿Y vos pensás que le estás sacando plata a él? Sí, sí, es un taxi boy, seguramente. No, no me faltés así el respeto, por favor. No, no, me voy, me voy. ¿Vos sabés permanente...? No, no te vas a ir. ¿Vos sabés todo lo que gasta tu mamá? ¿En qué gasta? Sí, siempre era comprar un regalo, ir a almorzar todos los días. Ahora vos sentés que tu mamá te oculta cosas. ¿En qué está gastando tal situación? Claro, los gastos son superiores. ¿Vos te das cuenta que ella está suprimiendo la salida con las amigas? ¿Pensás que te miente? Ir al teatro. Me está mintiendo ella también. Hay momentos que no me oculta. A ver, a ver, a ver. Hay más fotos acá. A ver si... No sé qué entendés vos. A ver, vamos a ver más fotos. Bueno, sí, seguimos con el bastón. ¿Cuánto tiempo la tenés con el bastón? Hay dos horas. Sí, dos minutos. Sí, dos minutos con el bastón. Yo ya me cansé con este bastón. Todo el día con el bastón. Ahí va. A ver, otra foto más. Otra y dale con el bastón. Con el bastón. Ahora, pará. Acá estás levantando los brazos. Digo, no hay nada más. Está impecable el último mamá. Ahí sí. 90 años y te ha hecho una joya. Esto es lo que pasa en el consultorio. Ahora te lo pregunto a vos. Sí. Vos me dicen que más o menos dura media hora, 40 minutos la sesión de masajes. ¿Cuándo termino? Pará. No terminé de preguntar. Perdón. Es un tipo muy ansioso también. Sí. Esto pasa, y viste, cuando uno está, yo lo dije en un principio ahí en la sesión de masajes, hay como una luz tenue. No sé si te la pueden apreciar a ustedes. Es una luz tenue. Uno tiene que estar entregado. Uno se entrega al masajista. Es un clima especial que se genera. Uno se entrega al masajista. Uno se relaja al masajista. Tal cual. Y vos ahí vas tocando zonas que quizá a la gente... La gente absoluta con cualquier paciente. Uno va disparando en la cabeza si es una masajista mujer, si es un masajista hombre, lo que uno esté necesitando o no. Uno puede estar... Por supuesto. Ahora, vos, a la hora de tocarla a ella, hacerle masajes. Sí. A la hora de acariciarla o tocar los puntos. Nunca se disparó nada. Porque tenés un vínculo como afectivo que voy a decir, quizá hay algo más. La quiero más que a cualquier paciente, voy a decir una de mis favoritas. Se siente algo y vos se toca algo y vos decís, acá hay como una entrega de amor distinta a otro tipo. No, no, para nada. Al contrario. ¿Sabés lo que siento? Quizá se fea la palabra, pero a veces me da mucha pena, porque cuando... Por eso viene y terminamos el turno y ella está tranquila, que yo acomodo las cosas, ella se desahoga mucho. ¿Y qué te dice? Y me cuenta que Horacio no le da atención, que es un hijo distante, que la llama cada 15 días para ver cómo está y nada más, que no la visita. No, eso es mentira. Que está sola. Eso es mentira. Mirá si cambiamos los roles y yo me daría la madre. Pero a ver si es que soy un oportunista. Viste, después el típico caso que después se lo pasamos a Miroli o a, no sé, al noticiero, digo, porque después, viste, nos enteramos el famoso chico joven que se levantó a la abuela, después recibió la herencia, digo, pensando mal, ¿no? Digo, tu abuela, tu mamá tiene, perdón, tu abuela no, tu mamá tiene alguna propiedad, algo, algo de valor que alguien se pueda quedar. Tiene su propiedad, tiene su bienestar, tiene el chalé que los quedó de familia, de herencia de familia. Señores, acá hay algo, acá hay algo que no nos preguntamos, no nos preguntamos. Y de verdad que me parece que es el momento de poder preguntarlo ahora. Y vamos a ver si aparece o no. ¿Este vínculo con el masajista es solamente en el consultorio o pasará algo afuera? Digo, qué sé yo, no sé, una picadita, un té, un encuentro, te acompaño al banco, te acompaño a cobrar la jubilación, no me das un porcentaje. Horacio, sospechás algo así que puede pasar algo afuera. Dios mío, esta es la historia que tenemos hoy. Por un lado tenemos un hijo que está planteando que el masajista estaría teniendo algún tipo de relación extralaboral o que está pensando algo más que lo que correspondería con su madre de 90 años. No te pregunto, Horacio, ¿tenés hermanos, tenés hermanas? No, soy hijo único. Sí, sí. ¿Y vos sentís que en algún punto tu mamá dejó de prestarte atención a vos? ¿Por estar con el masajista? Y sí, bastante. Es un planteo de celos también me imagino, ¿no? Digo, que en algún punto esté todo el tiempo con él, ocupado de su hijo, hijo único, todo lo que requiere esto. Ahora que comparta más tiempo con vos. Ahora, yo te puedo hacer una pregunta a vos. Sí, claro, a ver. ¿Por qué ella busca quizás ese hijo que no tiene en mí? ¿Por qué él está actuando mal como hijo? Él es un cara dura. Él es el que se quiere quedar con la casa y con la herencia. No, yo para eso vengo acá, porque soy un profesional y vengo a dar la cara. Ah, pará, ¿él se quiere quedar con la casa y con la herencia? ¿Estamos hablando de esa cara de plata? Por supuesto que sí. ¿Vos te querés quedar con una casa y con una herencia? No, no, no. Por supuesto que sí. Pero es el hijo, chico. Es el hijo. ¿Por qué no se ocupa? Soy el único hijo. Paren, 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 paren. Estamos hablando mucho de ella. Y la verdad que no sé si la producción la trajo o no la trajo. Pero es la protagonista de esta historia. Digo, habrá amor acá. Hay una cuestión de celos de hijo. No sé si va a venir o no va a venir. Pero hay pruebas. Hay más pruebas en el show de problema. Que vamos a compartir con ustedes. Yo preguntaba en un principio si pasaba algo más afuera del consultorio. Vos me asegurás que afuera del consultorio no pasa nada, ¿no? No, hemos salido quizás alguna vez a comer algo. Sí, sí, sí. Perdón, perdón. ¿Vos sabías esto que había salido tu mamá comer algo? No, nunca. A ver, pará. Vamos a verlo con algunas pruebas. Me muero si saliste con la señora acá. Ah, bueno. Esto, esto ya no. Perdón, perdón, perdón. ¿Vos lo salís con tus amigas a cenar? Pará, pará, pará. No, pero esto. Pero estamos hablando de un contacto profesional, de un trato profesional. Esto lo compartiste vos en tus redes sociales. Está todo perfecto. Pará, estás tomando una copa de vino brindando con ella. Está comiendo un potro, un tricolor, entonces un casata. ¡Rico esto, eh! Mirá lo que es. ¿Sabés lo que es cuando te dice este postre? No se consigue en ningún lado. ¿Dónde la llevaste? ¿Quién pagó eso? ¿Quién pagó eso? Después de las 20 horas, ahora se cierra la barrera del profesional y soy un ser humano. Tengo derecho a tener amigas, amigos, salir y cenar. ¿Pero esto lo tengo como una primera cita? ¿Qué es esto? No, simplemente que estaba bajoneada. Selena me dijo, mirá, la verdad, si no te enojas, me gustaría que vayamos a cenar y podamos seguir charlando. Y ese día se desagó un montonazo. ¿Esto es un tinto lo que estoy viendo acá? ¿Un venito tinto? Es una bebida de marca Cola que no la podemos nombrar. A ver, para, para, para. A mí me da que es un vino más que una cola. No, esto es vino. A ver, a ver. Y este postre no me lo llevo ni a casa. Hay postres románticos y el casata se me fue. Claro. De verdad, mirá lo que es el casata. Ahí lo tenés, ahí lo tenés. Lo estás viendo, diré. ¿Quién paga esto? ¿Y quién piensa que tu mamá es la que paga acá? Es lógico, por eso. A ver, pará, pará, pará. Porque hay más fotos. Digo, entramos a tu red. Mirá lo que es esto. Otra selfie. Este mamá es un apéndex igual, ¿eh? Claro, pero mirá. De verdad, ahora, pará. Hasta cambió la ropa. Antes vos veías cómo salía. Pero por eso mismo me lo tenés que agradecer el bien que ha tenido tu madre. Pará, pará en un segundo. Ropa. Esto es el primer detalle que estás viendo vos. Claro. Ropa la cambió. Ahí está. Está muy linda, ¿eh? Muy linda. Su corte de pelo. El look. El look. Ha cambiado totalmente. Look. Cambio de pelo. Look. Ahí va. Las manos. Mirá cómo hasta se ha pintado las uñas, que antes no lo hacían. Tan detallista sos, ¿eh? Mirá todo lo que mira de la madre. Uñas. ¿Qué otro cambio notás? Dale, decime. Uñas. Ahí está. Y su sonrisa, bueno, eso no lo podemos discutir. Este me parece que es el punto clave acá. La sonrisa, ¿eh? La sonrisa de mamá. La sonrisa de mamá. Ahora, digo, en este aspecto. Acá están las copas de vino. Eso no es gracioso. Viste la típica selfie, ¿no? Parece como de novio, ¿no? Cuando compartís en las redes sociales y sacás la selfie presentando a mi novia, ¿no? A fotos así como... Me da como que hay algo más. Digo, pará, porque hay una foto más. Mirá cuántas fotos tú sacás. Bueno, esto ya... ¿Cuántas fotos tú sacás? Mirá lo que es esto. Pero es... ¿Hace cuánto...? Pará, pará, pará. ¿Hace cuánto no ves sonreír a tu mamá así? ¿Y desde que estaba papá? ¿Y tu papá hace cuánto no está? Y ya varios años. Varios años. Desde que estaba papá, mamá no sonreía así. A ver. ¿Te das cuenta que es un desagradecido este hombre? Esto es un título fuerte. No, no, no. Desde que papá no está, que mamá no sonríe de esta forma. Y oye, esta sonrisa es una sonrisa de felicidad extrema. ¿Es una sonrisa amistosa o acá hay un...? Pará, ¿a vos te gusta ella? No. Como persona, como ser humano, es una dama, es respetable, me saco el sombrero. Más allá de eso, no, no, no. También, también, también. Yo soy muy protocolo a la hora de declarar, ahora. A nivel sentimental, no, para nada. No sentís ningún tipo de atracción. No, no. ¿Para vos hay algún tipo de atracción acá? Sí, sí. Lo ves. En una bombonería, donde la lleva ella a comer. Es un restaurante, aparte, ¿eh? Sí, bueno, pero mirá los bombones que tenés atrás y todo. Ah, acá atrás, mirá. Claro. No los había visto. Esto que... Esto, digo, vos te imaginás, por ejemplo, diciéndole a Diego, papá, papá, feliz día del padre a Diego, ¿no? No te imaginás, no lo reconocería, Diego. No lo reconocería, aparte... ¿Cómo lo definiste en algún punto como un oportunista, como un chanta? Un chanta es oportunista. Vos sos un chanta y un desagradecido. No, desagradecido no. Yo en el consultorio por primera vez tenía una cara de tristeza terrible. Mirá la sonrisa de felicidad que tiene ahora. Vos estás ocultando algo que yo no lo tenía en mi vida. Soportar esto es muy difícil. ¿Cómo? ¿Soportar qué? ¿Soportar que tu mamá sea feliz? ¿Ves que eso es un cara dura? No, no es la felicidad de mi mamá. Chicos, pares, pares. ¿Cómo que no es la felicidad de tu mamá? Acá hay otros intereses. Ah, la tuya sola es la que vale. La felicidad de tu mamá no me importa. ¿Qué clase de disco sos? No, acá vos tenés otra opción de relaciones. Nuestro chalé en Valentina Sina sale fortuna. Yo tengo mis cosas. Disfrutalo tu chalé. Disfrutalo tu chalé de que yo disfruto a tu mamá como grata compañía de ser una amiga. Pregunta. De ser una gran amiga, una dama. Pregunta. Señor, ¿vos conocés la casa de ella? No. ¿Te habló de las propiedades que tiene? No, me comentó que tenía una casa y que a veces sentía que el hijo se quería quedar con ella. Es más, hasta en un momento me dijo, tengo miedo a que me meta en un geriátrico para que se quede con la casa. Ha cumplido, ha cumplido 90 años y siempre la llevé a todos lados. No la quise poner en un geriátrico. ¿Por qué me dijo eso entonces? Era mucho más fácil llevarla al geriátrico que la tengo cuatro cuadras. ¿Cómo? ¿Cómo le voy a faltar la madre en ella? ¿Y si es mi mamá? Pero ¿cómo la vas a llevar a un geriátrico a tu mamá? Si la puedes cuidar, cuidarla, te dio la vida. Exactamente, tiene 90 años. Ahora, ¿para vos sería mejor la meterte en un... Claro, la metía en un... No, psiquiátrico no, geriátrico. ¿Te das cuenta? Ahí está el acto fallido, no la querés a tu mamá. Así es que para vos no la quieres. No la querés a tu mamá. Ahora, paren, paren, paren. Estamos hablando mucho de ella y hablar de gente, ¿viste? Cuando no está, a mí me da bronca. O sea, no está bien. Digo, porque en algún punto está o el hijo que es el que se quiere quedar con todo y no sabe cómo sacarse encima de la madre, pero está acusando al masajista y es una oportunista. Dios, ¿quién mienta acá? Quiero saber la papa, la cosa. Quiero saber si está la madre o no está la madre. Señores, vamos a dar una vuelta al problema y la vamos a recibir a ella. Es la celebrity de este mediodía. ¡Bienvenida, Selena! Ahí se va el problema. Mirá la sonrisa que tiene Selena. Te voy a dar un beso, reina. Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo estás, Selena? Buen mediodía. Bien, bien. Te voy a dar un besito, hermosa. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, por ahora sí. Gracias por haber venido. Sí, sí, no. Estás perfumada. Seguro. Estás feliz, ¿no? Seguro, sí. A ver, te lo quiero preguntar así, porque estamos charlando mucho. Hay todo un tema acá en este mediodía. Desde que fuiste a lo de Diego, ¿sos más feliz que antes? ¿Te haces más feliz, Diego? Hay una diferencia. A ver. De cuando estaba sola, que no tenía a nadie, que no se acuerdan de mí. Y con él, se acuerdan de llevarme a cenar o tomar un café y la relación es... O sea, hay más citas que yo no estoy viendo acá porque estoy viendo una cena con vinito, tu cara de felicidad, selfie, fotito que va, fotito que viene. Ahora, ¿él es una persona que llegó a tu vida y te hizo más feliz? Sí. Sí. Tapaba en la soledad de antes, ¿no? Tapaba... Vos te sentías sola antes. Ahora, la pregunta que te quiero hacer, Serena, de verdad... Mamá, nunca estuviste sola. Bueno, te está diciendo que sos sola. Siempre la acompañamos. ¿Vos te sentías sola con él? ¿Con Horacio? ¿Te sentías sola? No estaba Horacio. O estaba sola, sola. Sola, sola. O sea, Horacio estaba docente. ¿Te das cuenta que yo no falto la verdad? Pregunta. Lo estás escuchando de boca de tu madre, ¿eh? Lo está diciendo tu mamá. No, cuando ella tuvo otra pareja, nosotros la acompañábamos. Pero yo no soy pareja, no le pongas título. Pregunta. Soy amigo. Desde que apareciste vos, ¿sentís que Horacio teme porque te puedas quedar con alguna propiedad de ella? Yo creo que sí, que es una desconfianza terrible. Por eso, la obsesión de los llamados, de los mensajes y de todas las cosas, le agarró una persecución. Selena, te lo pregunto a vos. Yo te veo, y según lo que está diciendo Horacio, desde que lo conociste a Diego, estás más coqueta, perfumada, sonriente. Me llegó a decir, desde que no está papá, mamá está en su mejor momento en cuanto a la felicidad que se te ve en la cara. De verdad, 90 Pirulo está nueva, cero KM, cero kilómetros. ¿Hay algún contacto más allá de los masajes que se den ahí en el consultorio? ¿Pasa algo más? Porque él dijo recién que vos sos capaz de contarle cosas que a tu hijo no le contás, por ejemplo. ¿Sentís un vínculo afectivo fuerte con él? Siento una cierta confianza que no me la dio mi hijo porque siempre estaba afuera. Ahí tenés. Ahí tenés. Y yo soy el chandra. Pará, pará, Horacio, hablá. A ver, Horacio, hablá. Porque te tenés cierta una cierta confianza con Diego que no es de su sangre que con vos no la tiene. Bueno, pero... Se te dio vuelta la tortilla acá. La actividad diaria que tengo siempre estoy constantemente con ella. Solamente que los tiempos laborales no me dan los tiempos que antes teníamos de pasear, llevarla a veranear. Pero ahora son más cortos y la plata no alcanza. Déjame preguntarte de la voz, Celina. Diego, estuvimos hablando mucho de vos y hasta llegamos a sospechar que algo podría llegar a pasar con Diego, el masajista. ¿Me permitís? Te lo pregunté a vos y me dijiste no pasa nada, es profesional. Celina, vos con Diego, ¿sentís algún tipo de atracción, algún tipo de deseo, algún tipo de cuestión que pase lo profesional en cuanto al masaje? En la medida de los masajes la conversación se hace más continua. Bueno, mamá, no dejes de pasos intimidades, estamos en un canal. Bajame un poquito las luces, por favor. Bajame un poquito las luces porque quiero empezar a entender qué es lo que está pasando acá. Silencio, chicos. Te voy poniendo en clima. Poneme una musiquita. ¿Qué tipo de música usás para los masajes? Tipo Feng Shui, Chill Out. Poneme un Feng Shui, un Chill Out, decorame un poquito la situación que necesito charlar un mano a mano con Celina en este momento. Celina, ahí estamos. Con esta música. Perdón. Celina, en esta etapa, qué hermosa que es. Pará, pará. Celina. La música es demasiado, eleva más. ¿Qué? Yo si me permitís. Pará, no, para Dios. Pará. Este es el mano a mano, este es el momento que tengo con vos. ¿Ya vas a participar vos, Diego? Celina, llegás a lo de Diego, después del ruido de la ciudad, entras al consultorio, está Diego, un pibe joven, fachero, peladito, parece Vin Diesel, viste el actor, entra así, te abre la puerta, te deja la camilla, no te dice rompe, pepe, rompe nada, te dice, acomoda la camilla, te tirás ahí, empieza a tocarte, empieza a relajarte, te pone esta musiquita, ¿qué se te dispara en la cabeza? ¿Sentís una conexión especial? Es incontable. Acá hay amor, no estoy jodiendo. Algo hay acá. Puede no haber amor y es otra forma de interpretar las cosas. A ver, Selena, 90 años, estás con una sonrisa, que me estás contando esto, tus imágenes están, no sé en qué lugar están, pero algo está pasando. Diego, ¿dónde estás, Selena? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy ahora? No sé. No sé. Ahora pará, Diego. Yo, si me permitís, le quiero hacer una pregunta, yo a ella, para defender mi profesión, porque yo soy un profesional y con las acusaciones de él realmente me sentí mal. Ok. Selena, yo quiero que le cuentes a la gente si en algún momento yo te falté el respeto o fui más allá del trato profesional. No, no, la conversación se hace más a llevadera en la medida del tipo de... No, 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 acá hay fallidos. Mamá, tenés que volver. Selena, te estás pillando sola, Selena. ¿Cómo se hace más a llevadera? ¿Qué empiezan a hablar en otro tono? Cuando uno está con un paciente, con el paciente, con el... Te trabaste, Selena. Me estás mintiendo, Selena. Me estás mintiendo. Pará, 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 pará. No, mamá. La conversación se hace más llevadera en un... Si yo tengo más de una actuación... ¿Actuación no? ¿Cómo? Una sesión. Mamá, yo me tengo que ir, me tengo que retirar de acá. Selena. ¿Hay más? ¿Queda rir? Haceme con otro nivel. La pregunta se la con otro nivel. No me confundo. Te hago la pregunta sin confundirte. Cuando estás en la sesión y a medida que va pasando el tiempo de la sesión, es como que vos pensás que la charla con él empieza a ser más íntima. Te dan ganas de hablar otras cosas que antes no hablabas. porque en la medida del tiempo se hacen más afín muchas cosas. Hay más confianza. Esto es lo que me estás queriendo decir, que cada vez hay más confianza con él. Y vos le contás... ¿Qué tipo de cosas le contás? Por ejemplo, que te sentís sola, te sentís triste. ¿Qué le contás, Selena? ¿Qué le estás contando? ¿Me estás haciendo pensar cosas? Las preguntas me las haces así irónicamente. Ahora, pará, 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 de verdad. Me estás confundiendo. ¿Te estoy confundiendo yo con lo que te estoy planteando? A ver, esto es lo que está pasando, Horacio, está muy simpático, está tu mamá. Tu mamá está en la luna de Valencia, ¿no? No está... La verdad que... Le encanta... El hijo me mata. Es lo mejor que pasó haber encontrado a este masajista. La verdad que la desconozco de tanto tiempo que me ha brindado en su vida verla ahora hablar de esta forma, la verdad que la desconozco. Pero no la ves feliz a tu mamá, yo la veo feliz a tu mamá. Yo la veo feliz, pero no de esta forma. Pero ¿por qué te la agarrás con el masajista con Diego si ha logrado que esté feliz hace tiempo que no está? Sí, pero cuando uno intercambia... Ahí va, te querés quedar con todo, no mientas, Horacio. Vos sos un chata, vos no podés hablar más. Esta acusación es meramente... Pero yo no voy a seguir atesando de todo esto. Esta acusación es meramente material, es una cuestión de una casa, un chalet. Yo creo que sí. Vos pensás... Perdón, Saria, te lo pregunto a vos. ¿Vos pensás que tu hijo se quiere quedar con tu casa? No sé, pero como no se acordaba de mí, tengo que pensarlo o sospecharlo. ¿Querés más respuestas? Pará, pará, pará. Pasó mucho tiempo que estuve sola. Ojo a lo que te está diciendo tu mamá también. Digo, tu propia madre te está diciendo pasó tanto tiempo sin mí, ahora que voy a un masajista aparece. ¿Habrá visto alguna competencia y debo quedarse con algún tipo? Yo creo que está celoso. Siente celos porque me da más afecto en el sentido que hablamos recién de amistad y confianza a mí. ¿Cómo más afecto? ¿Cómo más afecto? No puede ser más afecto. ¿Cómo que no? Uno tiene un vínculo de afecto con los pacientes. Para eso uno es un profesional. Cuando uno llega y hay un paciente que está muy mal le tiene que brindar un afecto para que esté bien, para levantarle el ánimo, para aconsejarlo. Misión cumplida. Misión cumplida. ¿Vos hacés algún mea culpa en algún punto? Decir, che, yo la verdad que hace mucho tiempo que no estaba y apareció el masajista y me da miedo que se vaya a quedar con alguna propiedad animal. Yo fui a buscar un profesional que le ayudara a ella en el tratamiento. Él se sobrepasó. Él se sobrepasó. ¿Está mal que un masajista te invita a tu mamá a tomar una copa? Déjame consultar con la experiencia. Sí, sí. Lucho, prepará un micrófono, Lucho, por favor. Ustedes saben que acá yo cuando caigo en estos temas de experiencia, de vida, de ruta, ruta 40 de derechos, tengo que hablar con él, obviamente. Lucho, pongamos que hay caso que es tu madre, es tu madre. Sí. ¿Está bien que tu madre vaya a tomar un trago, un vermú? ¿Eh? Vermú, good show. Ahí, vaya a tomar y tenga un good show con un masajista. Es difícil, es difícil, ¿no? ¿Por qué te pones nervioso? Porque, no sé, aparentemente, o sea, todo masajista es como un terapeuta, charlas con él, te relajas, con otras cosas, pero... Con estimidad, aparte es franelero, ¿viste? Que hay contacto todo el tiempo. Por eso, si fuese tu mamá, digo, si Selena fuese tu mamá. Sí. Y de repente te dice, Luis, pues sí, mamá. Sí. Luis, me voy a tomar algo con el masajista, un vermú, a las 12 de la noche, a quemar una vez contracturante. No, ya no. Me voy a tomar un té a las 7 de la tarde con el masajista, extra masaje. Puede ser. Y si esa vez empieza a aumentar cada vez más. Le estoy contando, ¿sabés qué? Que el chalecito que tengo acá porque por el tema de los bienes. ¿Vos pensás que lo ves como un oportunista al masajista? ¿Sabés que me parece que no? Le da la atención que por ahí no le da al hijo, me parece. Gracias, Lucho. Gastoncito querido, a ver, a Gastón, quiero consultarle a él también, porque la verdad que pocos entienden este caso. Hay algo que no me cierra acá en este caso. Gastón, tipo, que también ve las situaciones claras como nadie la ve de afuera, digo, es nuestro bausa en este momento. Totalmente. El show de problemas. Movete ahí, cambiate acá. ¿Qué ves de Celina? ¿Pensás que está enamorada? ¿Pensás que el masajista es un oportunista? Lo más, hasta me enamoro yo de Celina. Además, me parece, me parece que el hijo lo que le molesta es que la plata de la jubilación va al masajista y no va a él y no ve la felicidad que tiene la madre. ¿Se entiende? Él quiere esa plata. Puede ser una cuestión de la billuja acá, de la plata. Exacto. ¿Cuál es el problema? ¿Y si fantaseás con el masajista? ¿Cuál es el problema? Yo le pregunté ¿Dónde estás? Me dijo, yo no sé dónde estoy. No, por eso. Está perfecto. Ahora, parece como que le volvió la sonrisa. Digo, 90 pirulo, está cero caer. Mirá cómo está. Está abriendo el perfume de la voz. Para mí lo está imaginando todo el tiempo el masajista. Lo tiene cerca y se vuelve, mirá cómo ríe. Qué linda la historia, ¿no? Es linda la historia. Eres tú la luz que yo quiero para despertar. Es tu amor lo que me mueve y lo que hace girar todo mi mundo. Y te hace pensar un poco en tu abuela, ¿no? Creer en la abuela que vuelva el amor. El tema es ¿qué pasa si el masajista quiere estar con tu abuela? Él dijo que no porque es una cuestión profesional pero ¿qué pasa si tu abuela quiere estar con el masajista? Uno como hijo se pregunta cosas, ¿no? Y si sos el hijo y si es tu mamá y cuando estamos hablando de tu abuela digo, si es tu mamá y tu mamá te dice ¿sabés qué, Nicolás? Me puse en pareja con el masajista. Yo no. 40 años más joven, 50 años más joven. Yo no sé qué hago. Perdón, ¿no? No sé si hace falta que entremos en el clima otra vez, Diego. No, por favor. Pero por ejemplo, decime. ¿Podemos hacer alguna especie de recreación? ¿Cómo te acercás a ella para darle un masaje así sentadita como está? ¿Puedo bajar las luces y le haces un masajito? Hacemos un poquito de kinesiología. Es porque la tele estresa todo. Yo te bajo las luces, ponemos la música, el feincho. Ningún problema. ¿Viste la cascadita? Acercate, vení, vení. Acercate. Sí. Digo, vos sos un masajista hace muchos años. ¿Cómo te va? Mirá, ahí te se acerca. Como si no lo hubieses saludado. ¿Vale? ¿Vale para acá? Ponete de espaldas. Acá está. Ahí va. Ahí está. Bueno. Bueno. Selena, vamos a empezar un poquito a relajar como hacemos siempre en el consultorio la parte de extremidades superiores. Vamos a empezar como hacen los chicos el que me importa, para arriba y para abajo. Vamos a hacer el ejercicio. Vení. Despacito, brazos al costado. Ahí está, derechita. Vamos, despacito. Dale, acompañamos acá. Arriba y abajo. Vamos. Uno. Dos. Ese es buenísimo. Y chuchuá, chuchuá. Cuatro. Cinco. Muy bien. Ahora acordate que hacemos lo mismo pero rotando despacito el hombro hacia atrás. Vamos, para atrás. Ahí vamos. Dale. Uno. Dos. Ahí va. Tres. Ahí va, ahí va. Cuatro. Muy bien. Así no es. Ahora, ahora, ahora. Bueno, pero esos masajes que yo veía acá no es lo mismo que está haciendo ahora. Pero pará, pará, pará. Porque esto quizás es como una entrada en calor. Esto es la entrada para relajar todo. Ahora, está el famoso masajito que te acercás al cuello, esas cosas. ¿Se da o no? Está el masaje, a veces está contracturada y le afloja un poco el cuello. ¿Cómo es eso? Sí, lo vamos aflojando despacito. Ahí, despacito. Selena, ¿cómo se siente eso, Selena? Selena, ¿qué pasa, Selena? Me quiero dormir. Me quiero dormir. Es titánica japonesa. ¿Cómo se nota? ¡Bien! ¿Cómo se nota que esta semana no vino porque está contracturada? Está contracturada. Y bueno, porque está viviendo una situación de estrés acá, Selena. 90 Pirulo está... Ahí, ahí, ahí. No, 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 no. Pará, pará, pará. Ahí está, quedate ahí, Diego. Mirá, mirá cómo le tomó de la mano cuando lo... Bueno, pero es tu mamá que le expresa la monaca. ¿Te enoja esto? ¿No la ves feliz a tu mamá? Yo me alegro porque ella esté feliz, pero no la opción de que él le hace el masaje y le toma la mano en el masaje. Pero ¿y si tengo que tocar al paciente para hacerle un masaje? ¿Qué es lo que le hago? Telepáticamente, no se puede. Diego, volve a tu lugar, por favor. Sí. A ver, la pregunta es qué va a pasar en el cono del silencio, ¿no? Yo me lo pregunto porque en algún punto está un hijo. Hay una cuestión material. Acá hay algo que a mí no me cierra. Hay una mujer que cuando le hacen un masajito a Selena se pone... Se pone a soñar, a imaginarse, claro. Y no piensa, digo, los regalos que te van llegando, las cosas, las sorpresas, los sueños. Esto es lo que está pasando en esta situación de hoy. Por un masaje se está rompiendo una familia, podemos decir. Hijo preocupado, el masaje del amor, el masaje vividor, el masaje feliz. Hay tantos masajes que sean. ¿Qué masaje estará recibiendo Selena, ¿no? En este momento. ¿Estás bien, Selena? ¿Estás bien? Sí, por favor. Hermosa, 90 años, está cero cada vez que empezó a hacer ese masaje, está feliz. Ahora, ¿sabés, Selena? Que sos el centro de la discordia, podemos decir. Porque está Diego, por un lado, el masajista, que está recibiendo esta acusación de Horacio, tu hijo, que le está diciendo, vos sos un chanto, un oportunista, te estás haciendo el amigo, la pareja de mi mamá, para poder sacarle la plata. Mientras estuvimos debatiendo toda esta situación, porque él está defendiendo, se diciendo, soy un profesional. Mientras estuvimos debatiendo todo esto, vos estuviste llamando por teléfono. A ver a quién bancás. Al hijo, a Horacio, o a un punto, a Diego, al masajista. 4535-2102, si lo bancás a Horacio. 4535-2103, si lo bancás a Diego. A ver qué dice el porcentaje. Mirá, Diego, el 62% de la gente te banca a vos. El 38% lo banca a Horacio. Ahora, quiero que me expliques, vos, Selena, por qué pensás que la gente lo está bancando más a Diego que a tu propio hijo. Porque creen la sinceridad y la explicación que da él. Él es sincero, tu hijo no. Listo, 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 listo. Dejalo ahí. Selena, gracias por haber venido, hermosa. De verdad, guarda eso que va a girar despacito. Gracias por haber venido al programa. Un placer enorme. Señores, después de la opinión de la gente, después de la opinión de la gente, cuídemela, Selena, por favor. Después de la opinión de ustedes, Horacio, te voy a pedir que vengas, por favor. Diego, te voy a pedir que vengas para acá, por favor. Es feo lo que te están acusando. Diego, estas situaciones cruzadas, veremos qué pasa acá en el cono del silencio. Acompañenme, por favor, acá, centro del piso. Vamos a ver qué se dicen, ¿no? Hoy se tiraron con todo, desde lo profesional, desde lo sentimental, lo emocional. Llega un momento que se confunde todo, ¿no? Uno cuando pasa muchas horas en el laburo, se termina confundiendo. ¿Habrá una intención de amor o no? Ponete acá, parate ahí, parate ahí, pónganse enfrentados. Muchas gracias. Le voy a pedir a la producción que baje el cono del silencio. Baje el cono del silencio, se van a cortar los micrófonos y veremos acá si hay algún tipo de acuerdo o no hay acuerdo. Vos llegaste a plantear este problema, vos recibiste todas las balas, también te defendiste, lo acusaste a él. Veremos qué pasa, si hay acuerdo o no hay acuerdo. Les voy a dar este tiempo para que conversen, para que charlen después del planteo de este problema y tienen este minuto ahora. Bueno, la historia de un hijo que parece que apareció una vez que la madre se fue con el masajista. El masajista tiene una conexión que el hijo parece que no logró. Y la madre está feliz. Selena, hermosa, 90 años. Está chocha, feliz. Hoy se le dispararon imágenes en la cabeza maravillosas, ¿no? Es la intimidad, el minuto íntimo, el cara a cara, el mano a mano de ellos dos. Donde se cruza un profesional con el hijo y está la mezcla, ¿no? De lo afectivo, de la relación laboral. Lo más raro es que fue Horacio el hijo el que conoció primero al masajista. Y el masajista terminó no teniendo más en el celular y se terminó quedando con la madre. La invita con una pisita, se come un postre, un casata, un tricolor, un tinto y charlarán ahí. Le contará cosas, por ejemplo, tengo tal propiedad, tengo estas cosas, porque el hijo teme que se quede con lo económico, con lo material. ¿Qué pasa? No paran de hablar, ¿eh? Cinco segundos, cuatro, tres. Le va a sobrar tiempo, le va a faltar, ¿eh? Levanta el cono de silencio. ¡Epa! 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 No me digan. Llegaste con el problema y te lo pregunto a vos. Por lo que acabo de ver, ojalá sea así. ¿Hubo acuerdo? Un acuerdo. ¿Hubo acuerdo? Hubo acuerdo. Aplaudimos que hubo acuerdo y yo no me problema. Bien, vacamos eso. Hubo acuerdo. Ahora, ¿por qué sirve la mano? ¿Por qué hubo acuerdo? A ver, ¿qué pasó? Bueno, yo después de ver las encuestas veo el lugar donde yo me paraba estaba equivocado y él me dio un punto de vista como profesional que yo me estaba equivocando. ¿Qué punto de vista leíste? No, leí el punto de vista de que quizás yo entiendo las ocupaciones y todo lo que él tiene, pero que le estaba dedicando poco tiempo a su mamá. Es más, le pedí que no desconfiara y que es más, que salgamos un día quizás los tres a comer, que participe más de estar con su mamá. Y además, porque yo a veces reconozco que a lo mejor le he dedicado un poco menos de tiempo, le obsequié cinco sesiones para que... ¿Gratis? Gratis, para que esté tranquilo porque no quiero perder a un paciente. No quiero perder a un paciente. ¿Se puede dar un abrazo? Digo, masajista, paciente. Ahí está, mirá. Ahí está, hermano. Qué lindo. Gracias por haber venido. Un placer conocerte. Un gusto. Un gustazo. Gracias por esta posibilidad. Después te voy a poner contactura ahí. Ningún problema. Muy buenas, amigos. Gracias, vayan por allá. Muchas gracias.